Música Periento me encuentro porque esa es mi vida Si soy parrandero y me gusta el licor No crean que si bebo es que tengo tristezas O que me emborracho por penas de amor No crean que si bebo es que tengo tristezas O que me emborracho por penas de amor Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mis copas Mi dinero los he conseguido Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Música Música Periento me encuentro porque esa es mi vida Si soy parrandero y me gusta el licor No crean que si bebo es que tengo tristezas O que me emborracho por penas de amor No crean que si bebo es que tengo tristezas O que me emborracho por penas de amor Nadie puede meterse en mi vida Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mis copas Mi dinero los he conseguido Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Música Música Yo apuro mis copas Pero no por vicio Tampoco por frío Menos por calor Te apuro mis copas Estoy aburrido Porque ya he perdido Mi querido amor Música A nadie le importa Si soy un borracho A nadie le importa Mi amargo dolor Música A nadie le gusta Ceder desengaño A nadie le gusta Perder a un amor Música No hay cosa en la vida Que haga tanto daño Como es el engaño La negra traición Por eso ha batido Por mis desengaños Quiero con el vino Matar mi dolor Música A nadie le importa Si soy un borracho A nadie le importa Mi amargo dolor Música A nadie le gusta Tener desengaños A nadie le gusta Perder a unos dos Música A nadie le gusta Tener desengaños A nadie le importa Mi amargo dolor A nadie le gusta Tener desengaños Tener desengaños A nadie le gusta Perder a un amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 are you? Are you? are you? is me? Yeah, you're Dock, Quickly. what is? I am? You must accept me. Corazón. ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá es que es bien surtida, que dure siquiera un año el licor no la beber, porque la pena que traigo solo con licor se olvida, y si la cantina es mía nadie me impide beber. No engaño, me ha dolido y me alivio en la castilla, allí amo las premas y a mi corpus vuelto a hacer. No me pueda quedarte con amigos y amigos, y así ahogar las premas que me ponen a beber. No me pueda quedarte con amigos y amigos, y así ahogar las premas que me ponen a beber. ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que es bien surtida, que dure siquiera un año el licor no la beber. Porque la pena que traigo solo con licor se olvida, y si la cantina es mía nadie me impide beber. No me pueda quedarte con amigos, y así ahogar las premas que me ponen a beber. No me pueda quedarte con amigos, y así ahogar las premas que me ponen a beber. No me pueda quedarte con amigos, y así ahogar las premas que me ponen a beber. No me pueda quedarte con amigos, y así ahogar las premas que me ponen a beber. El mismo sol alumbra cada día, y yo aquí esperando tu cariño, nada me hacía olvidarte de la tía, raíces de las coles tan profundas, se aferran a las vibras de mi ser, viven entre la sangre de mi cuerpo, y siento que es hermoso este querer, yo soy tan justa, amada mía, que ya no admito a nadie más, yo soy raíz y amor sincero, que cada día te quiero más, yo soy raíz y amor sincero, que cada día te quiero más, con raíces enroscadas como granos, en todos los sentidos de mi vida, en todos los sentidos de mi amante corazón, le canto para ti esta canción, yo soy tan tuya, amada mía, que ya no admito a nadie más, yo soy raíz y amor sincero, que cada día te quiero más, yo soy raíz y amor sincero, que cada día te quiero más, y amor sincero, que cada día te quiero más, yo soy raíz y amor sincero, que cada día te quiero más. Bebiendo me encuentro porque eso es mi vida Si soy parrandero y me gusta el licor No creas que si bebo es que tengo tristeza Porque me emborracho por penas de amor No creas que si bebo es que tengo tristeza Porque me emborracho por penas de amor Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mis copas Mi dinero no sé conseguir Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Bebiendo me encuentro porque eso es mi vida Si soy parrandero y me gusta el licor No creas que si bebo es que tengo tristeza Porque me emborracho por penas de amor No creas que si bebo es que tengo tristeza Porque me emborracho por penas de amor Nadie puede meterse en mi vida Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mis copas Ni dinero no sé conseguir Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Que Dios te pague mujer Todo lo bueno Todo lo bueno Todo lo amable Que fuiste conmigo En cambio tú me perdonas Si he sido malo en la vida contigo Dos caminos Se han abierto en mi vida Dos caminos Que tristeza y dolor No vas por tu culpa Vivo en la desgracia Tirado a los niños Llorando tu amor Buscando en las copas Matar esta pena Que tengo en el alma Que tengo en el alma Por todo ese amor Gracias por ver si no No vas a entrar Bien No vas a llegar No vas a estar No vas a llegar No vas a llegar No vas a llegar No vas a llegar Los caminos de tu mesa y yo, no más por tu culpa vivo en la desgracia, mirado a los vicios, llorando tu amor. Buscarme en las copas para dar esta pena que tengo en el alma por tu desarmar. Atardeció de pronto y yo esperando el retorno de un ser que tanto quiero, ¿por qué no vuelve preguntas o yo santo? Y pobre corazón que pede enfermo, pues entiendo que ya me echó al olvido, me imploro al cielo que me ayude a olvidar. Pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Estoy tan solo así, tan angustiado, veo que todo para mí se ha muerto. Mi pecho es un desierto abandonado, llegó el amanecer y yo bebiendo, presintiendo que ya me echó al olvido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Estoy tan solo así, tan angustiado, veo que todo para mí se ha muerto. Mi pecho es un desierto abandonado, mi pecho es un desierto abandonado, llegó el amanecer y yo bebiendo, presintiendo que ya me echó al olvido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me imploro al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Me Ambos arribe a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido. Forman en ¡Suscríbete al canal! 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 que no las mata el licor que cambia y así me mata entre malos rayos yo quiera Dios que así te vaya por una canción igual cuando te emborrache no sepa toquerá no más por creerte de que yo ni tu alabas tenemos la tripa de por seguirte aquí por solo tu culpa mi unida de gracia ni el cielo ni nadie se apiando en ti que no las mata el licor que cambia y así me mata entre malos rayos yo quiera Dios que así te vaya con una canción igual con una canción igual que no las mata el licor no creas que si veo es que tengo tristeza porque me emborracho por penas de amor nadie puede meterse en mi vida ni la ley ni la ley me lo puede impedir yo no robo pa' echarme mis copas mi dinero lo sé conseguir es por eso que a nadie le importa de la vida que quiera seguir es por eso que a nadie le importa es por eso que a nadie le importa de la vida que quiera seguir lille 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 No creas que si veo es que tengo tristeza, porque me emborracho por penas de amor. No creas que si veo es que tengo tristeza, porque me emborracho por penas de amor. Nadie puede meterse en mi vida, ni la ley me lo puede impedir. Yo no robo pa' echarme mis copas, mi dinero los he conseguido. Es por eso que a nadie le importa en la vida que quiera seguir. Es por eso que a nadie le importa en la vida que quiera seguir. No te me pare. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video